como están amigos buenas noches bienvenidos al capítulo 90 de ruteros del rock hoy jueves 18 de julio avanzando con todo el mes y se vienen varios eventos se vienen unos viajes por ahí también al norte y muchas otras sorpresas con los ruteros del rock como está mi amigo pato hola por mandito tapia en un ratito más ya vamos a tomar el avión terrestre para viajar a donde a copiapó me parece un tremendo evento que vamos a estar detallando más adelante pero mientras saludemos a nuestros gentiles pusilladores uno que es muy importante para la salud como lo es pharma pharma del muchacho ubicado en avenida de guerra 02 en muestras del mar y también en avenida al mar 2200 más cerca de ti pharma de muchachos también convenio con cenabas y medicamentos hasta un 25 por ciento de descuento así que no olvides de esa marca pharma de va en los casos medicamentos ahí está inyectología servicio a domicilio pharma misma cerca de ti por puertas del mar avenida 2002 también en la serena al mando y la salud tan importante con estos días tan frío no día muy frío un tremendo equipo de trabajo lo mejor de remedio al alcance del bolsillo que es lo importante en sus dos direcciones acá en la ciudad de la serena en el mall puertas del mar y en la avenida del mar 2200 está el hijo con sal el químico farmacéutico cualquier consulta cualquier duda ubican a pharma y muchachos tiene servicio domicilio inyectología así que no olviden de esa marca pharma beat más cerca de ti un gran saludo a todo el equipo de pharma beat que nos van a traer un tremendo vídeo clásico para arrancar este capítulo 90 será un icono un dios justamente se llama dio norteamericano dio que fue vocalista de rainbow de black sabbath o grandes recuerdos se extraña a dios está siempre se extraña a esta leyenda así que vamos con este clásico de su carrera en solitario rainbow in the dark y 2 2 2 2 2 3 3 3 4 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba Queen con el eterno Freddie Mercury en vivo Pero el legado siempre será eterno con este tipo de artistas tan importantes, tan mundiales Como eterno lo que viene ahora que es Fenix Pharma Fenix Pharma, porque siempre estamos pensando en la salud en estos meses de invierno Ahí tenemos otro dato importantísimo, esta vez en Coquimbo Medicamentos al alcance de los vecinos en calle Portales 409 Muchachos bajando por el empalve, ahí se encuentra con Fenix Pharma Medicamentos baratos todos los días, atendidos por rocío corso, productos naturales, perfumería, insumos médicos Y también convenio con Senabas, como les he explicado anteriormente 40, 30 y un 50% de descuento en remedios bioequivalentes Así que no olviden de esa marca Fenix Pharma, muchachos Es la farmacia número uno en el puerto de Coquimbo y convenio con Senabas Y nosotros estamos sanitos gracias a Fenix Pharma también, ¿no? Y a todas las farmacias que los apoyan, hermano, ¿no? Sanitos, me sentimos el frío con toda la atención, con los mejores remedios Esto es convenio con Senabas, esta tremenda farmacia que está en pleno centro del puerto Así que no olviden de esa marca, Fenix Pharma Y tampoco nos olvidamos de la salud bucal, por supuesto, muy importante igual Y recétate la clínica de Rodolfo Zamora Cerrero, muchachos Ubicado ahí en calle Balmacia 2195 en Portal de Liguera Con su clínica de primer nivel, Armandito, ¿no? Una clínica de lujo, él de hecho estuvo perfeccionándose hace poco en España ¡España, ole, hombre! Viene con todos los conocimientos, con todo... Ahí para aplicarlo con esta mejor atención, con esta clínica que está ambientada en el rock and roll En el rock and roll, lo más importante Lo más importante es estar con RZT y los odontólogos del rock Así que no olviden, muchachos, RZT, esa gran marca Llaman a su fono en precio al alcance del bolsillo, ahí está Pero odontólogos, ortodoncia, rehabilitación en implante, ahí está el fono 2605407 Edificio Portal de Liguera, clínica de Rodolfo Zamora Cerrero Y RZT, que también tiene un programa en radio de la rodura, que es odontólogos Así que, muchachos, pronto me trae a Rodolfo Zamora Cerrero Entrevistándolo con su nuevo avance, con toda la experiencia que tuvo en España Así que va a aplicar nuevas técnicas y también los trabajos que él realiza en su consulta Y estoy seguro que al odontólogo le gusta esta banda clásica que viene del power metal Helloween Helloween, ¿qué vamos a hablar de Helloween? Tuvo el Master of Rock en el año pasado Y estuvo también, me acuerdo, el 98 con Antrax Ah, Antrax Y bueno, tuvo Panzer, Criminal, Antrax, Helloween y Slayer Fue el Master of Rock de 1998 el día jueves 10 de diciembre Aún lo tengo porque fue mi primer concierto que fui armando internacional Por eso, yo sabía que era inolvidable, por eso te hice la mención Así que qué mejor que escuchar este clásico Future of War con Helloween Acá en rotero The Rock The Rock ¡Suscríbete! 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 clásico del Power Metal en el año mundial. Gran banda Hellwine. Bueno, lo he visto dos veces, como te he comentado, en 1998, en la gira del Bennington Rock, y ahí sale un gran esquema como el Halo, el hit que salió, y el Iken, que fueron los dos hits que tuvo en ese año, y el Master Rock, que ya fue un compilado que llegaron todos los clásicos, con Kai Kess, en Toussaint, en Michael Fiske, ya, para que vamos a hablar más del tema. ¿Sabes dónde me imagino tocando alguna vez a Hellwine en el Teatro Centenario? ¿Por qué no? Que han estado los más grandes del mundo de la música. Sería un sueño, muchachos, así que el Teatro Centenario, que la semana pasada estuvimos con el gran Timo Torque, así que asistan a los conciertos, a los shows que tienen, cultura, ballet, de todo, ahí en el Teatro Centenario, ubicado frente a la Plaza de Armas, los mejores eventos en la región de Coquimbo, ahí está, muchachos, así que apoyen el Teatro Centenario, si vienen grandes artistas, más adelante se anuncian más, más gelinetas, más rock, ahí por ahí salen mis almas estrales, nuestra amiga, las mejores vocalistas que pueden asistir en la región, a cada vez. Se anunció el Masestrario, está con Cuartestiquio también. Casi derrumba el Centenario de Bacales, con tu voz, casi lo derrumba, así que todos nos consuman los pilares. Sí, todo el rato, toda la potencia del metal regional e internacional, siempre presente en el Teatro Centenario de la Sarena, que está frente a la Plaza de Armas, que mejor ubicación para disfrutar de buena música. Así que entren a su Instagram o a su Facebook de Teatro Centenario, aparece toda la cartera de todos los eventos que hay a nivel mensual, así que, muchachos, el Teatro Centenario hay que apoyarlo, y es proteccionador y oficiador de ruteros del rock. De hecho, vamos a revisar el afiche del gran evento metalero que se viene para agosto en el Teatro Centenario de la Sarena, el regreso de un grande, el español José Andrea. Por segunda vez José Andrea en la Sarena, así que no todos los días viene, hay que aprovecharlo, yo creo que va a ser la segunda y última vez, porque es un artista de nivel mundial, Armandito, así que tocando los clásicos Mago de Oz, el miércoles 14 de agosto a las 21 horas, venta de entrada por Ticket One. Ahí vamos a estar, por supuesto, nuevamente disfrutando de los clásicos de Mago de Oz con José Andrea. Y ahora vamos con un dato importantísimo de un evento en Santiago, de la productora Spider y Expansión Producciones, que es Batushka de Polonia, en Santiago de Chile. Vamos con ese afiche, ahí está, el 15 de agosto, que te cuento que es día jueves, pero cada vez seríamos. Mira, eso es interesante. Y es perdible al día siguiente de José Andrea de... Mira, estaría bueno día. Hay que puro viajar en la sala metrónomo de Santiago Batushka de Polonia con su black metal ortodoxo, donde se definen ellos. Ahí la venta está por Park Line y también produce Expansión y Spider Producciones. Un verdadero ritual sonoro en vivo con Batushka. Y ahora te invito a ver una banda que va a estar presente en el CL Rock del próximo 10 de noviembre, los suecos Adlis. Adlis, la mamá. Nunca la he visto, hermano. Ahora, es la gran oportunidad, ya lo sabes, este evento del CL Rock también está participando Spider Producciones en el Estadio Santa Lombre. Santiago Jussur. Sí. Casi que no. Casi que es la productora de México. Así que vamos con Adlis, con este temazo en vivo que se llama The Long Sheep, I'm Coming. Acá en rotero del rock. The Long Sheeps. The Long Sheeps are coming. Let me see some heads banging, come on. Oh, the Long Sheeps are coming. Oh, the Long Sheeps are coming. The Long Sheeps are coming. The Long Sheeps are coming. Yes. Oh, the Long Sheeps are coming. Oh, the Long Sheeps are coming. Oh, the Long Sheeps are coming. ¡Suscríbete! 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 ¡Una lagi! ¡Los chipsa que vengan! ¡Los chipsa que vengan! ¡Los chipsa que vengan! ¡Tremendo! Adlis en vivo, banda que va a estar por segunda vez en Chile el próximo 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura. ¡Pero poder verlo, Armando, hace... ...un chau sin dedico... Ahí vamos a estar presentes con toda seguridad, así que bueno, a la vuelta vamos a estar también con una gran amiga que vuelve al estudio, nuestra amiga Calé, grande, grande, se extrañaba Calé, después de arrastrar en el teatro centenario, así que vámonos comerciales y a la vuelta estamos con ella y con mucho más acá en Roteros del Rock. Cuando descubres que te gusta correr, descubres que no solo lo puedes hacer en la calle, así descubres nuevos lugares y que en todos sus lugares puedes hacer una maratón. Contrata a BTR móvil con las mejores series y películas incluidas en tu plan y nunca dejes de descubrir todo lo que puedes descubrir. BTR, nunca dejes de descubrir. Bienvenidos a Easy Pharma, tu farmacia de confianza donde cuidamos de tu salud con calidad y atención personalizada. Ofrecemos una amplia gama de productos farmacéuticos y de cuidado personal para cubrir todas tus necesidades en medicamentos, bioequivalentes, genéricos, vitaminas naturales y dermocosméticos. Estamos comprometidos a cuidar de tu salud y bienestar. Visítanos en Avenida Balmaceda 4521 en La Serena junto a Supermercado Abartal y en Ovalle Avenida Manuel Peñafiel 1480 locales 4 y 5 edificio Arenas a un costado del hospital. Easy Pharma, tu salud nos mueve. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian López Carrasco. Yo soy el creador y fundador de Comercial Orígenes en esta región. Los invito a que les gusten todos nuestros productos en las mejores panaderías, ruticerías, con canales de venta. Tenemos que buscarlos en tantos almacenes, panaderías. Tenemos redes de distribuciones, tenemos canales de venta de 6 vendedores que abarcan toda la cuarta y tercera región. Nuestro canal de distribución viene con cadena de frío y la calidad es insuperable en cuanto a servicio. Recuerden, Comercial Orígenes, bienvenidos al Origen del Sador. Y estamos de vuelta en Roteos de Tros, capítulo 90. Me encuentro con mi gran amiga Calé, que está de vuelta acá al estudio. Armando Tapia, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Tanto tiempo, me había perdido en el tiempo y en el espacio. Ahí te vimos la semana pasada en vivo en el Teatro Centenario. Sí, ese fue uno de los motivos por los cuales anduve en medio de esa parecida, tratando de preparar lo que fue la semana pasada. Y nos fue muy bien, gracias al público, porque de verdad que esto funciona con el público. Si no, no tiene sentido. Tremendo, el show de alma central y cuatro filmes ahí con el film. Es fabuloso, los cabros se pasaron. Es que me encanta la posta de escena que tienen los cuatro filmes. Estaba viendo, mira, una imagen ahí de... Wow, ese no lo había visto. ¿Cuándo fue el show del...? ¿Cuándo fue el pasado? El... El... El miércoles. El miércoles, claro. El miércoles, sí. Sí. El miércoles. Mucho frío, pero sabés qué, adentro con el calor de la gente, la emoción. Al tiro, entre segundos. Maravilloso. Además, se han entendido que presentaron un tema del nuevo disco. Este es el camino, ¿no? Sí. Un tema que vamos a empezar a grabar ahora. Completamente inédito. No se había tocado jamás. Fue lo que estuvimos ensayando. Y es el primer tema que vamos a grabar para el nuevo disco de alma central. Bueno, ahí tenemos cuatro. Ya más o menos encaminados, pero este es el primero que se va a grabar. Así que seguimos trabajando para ustedes. Maravilloso. Todo el éxito para alma central. Muchas gracias. Y antes de pasar a la sesión, el llamado de Lili, te invito a saludar a nuestro oficiador, Vinilo La Serena, que es muy importante para nosotros, que nos gusta la música de formato físico. Por supuesto, por supuesto. Que está en el local 305 del Centro Comercial Cerrer Oriente, tercer piso interior. Ahí está nuestro amigo Jaro El Rojas en la foto, con todos estos vinilos maravillosos que le llevó un cargamento de álbumes del año. Así que tenéis que puro pegarse una vuelta por el Centro Comercial Cerrer Oriente. Muchas novedades, entonces. Hartos casés, Blu-ray, DVD, en fin, todos los formatos físicos están ahí en la tienda de nuestro amigo Jaro El Rojas. Todos los estilos musicales, bandas sonoras, pop, rock, electrónica, folclor, cumbia, de todo. Está todo ahí en vinilo en la serena de nuestro amigo Jaro El Rojas, local 305, edificio Cerrer Oriente. Mira, puros clásicos ahí que estamos viendo en pantalla. Es importante que la gente siga valorizando el formato físico, como dices tú, a pesar de que con todo esto de las redes sociales, la digitalización, se ha perdido un poco ese tema. Pero la gente está hablando mucho. Había un repunte a nivel mundial de la venta de vinilo. Sí, el otro día había un estudio donde la venta de discos repuntó totalmente en comparación con los años anteriores. Incluso desplazó al CD. Sí, mejor. Y bueno, justo una de las bandas que tiene su música en vinilo es La Llega a continuación. Por supuesto, ellos siempre. Ellas, perdón. Ellas. Ellas, como siempre. Bueno, acá nosotros siempre nos dedicamos a hablar y destacar bandas compuestas por mujeres, generalmente. O quizás la vocalista mujer, pero en este caso son todas mujeres con de tomo y lomo. Y tienen una historia bien particular. Es cortito porque ellas empezaron hace poquito, se consolidaron hace poco como formación. Siendo que tienen una trayectoria muy grande que las avala detrás. ¿Y por qué te voy a contar esta trayectoria? Porque el 25 de abril de 2020 en Brasil, y tras una tensa relación profesional, la bajista Fernanda Lira y la baterista Luana D'Ameto de Nervosa, dejaron Nervosa y conformaron la nueva educación que se llama Kripta, una banda de dead metal, el estilo que más las identifica. Y completaron esa formación, como lo vemos ahí en pantalla, los guitarristas Sonia Anubis, ex-Barning Whip y también Taina Bergamacci, me dan cuenta que es como italiano, ex-Hatbar. Así que ahí se completó esa formación original de Kripta el año 2020. Y después de lanzar tres sencillos, automáticamente se posicionaron dentro, porque ya traían una consolidación detrás, presentaron Front Date el 21 de abril, Starbase en el 11 de mayo y Dark Night of the Soul el 8 de junio. Así como decorrió, ¿ya? Y el álbum debut donde reclamaron estos temas se llama Echoes of the Soul, que fue lanzado el 11 de junio del 2021. Por eso te digo que quizás no son tantos años detrás, pero ellas tienen una trayectoria, una formación musical también, y mucha experiencia en lo que están haciendo. Y en abril del año 2022, la guitarrista de Kripta Sonia Anubis anuncia que se separa amistosamente de Kripta, quizás motivos personales, y forma su propia banda Cobra Spell, siendo reemplazada por Jessica Di Falchi, también apellido italiano, mira qué raro, Brasil, italiano es como raro, con quienes realizaron sus conciertos, porque tenían muchos proyectos, conciertos, presentaciones y giras programadas, donde estuvieron en el, ¿cómo se llama? El Walken? El Backend. El Backend Open Air y también en Rock in Rio, ese mismo año. Pero aún así Jessica Di Falchi no estaba presentada oficialmente como integrante de Kripta, ella solamente fue una música de sesión que acompañó para salvar la situación de haberse quedado sin guitarrista y continuar con la programación que tenían en sus presentaciones. Pero al final, en octubre del mismo año, sí fue oficializada como la guitarrista miembro oficial de la banda Kripta. Y el segundo álbum, porque solamente son dos álbumes hasta el momento, Shade of Sorrow, se lanzó el 4 de agosto del 2023, el año pasado, hace muy poquito. Obviamente, previo, hicieron un par de sencillos para poder empezar a mostrar el material nuevo, Trial of Traitor y The Other Side of Angel, con sus respectivos videos musicales que ustedes pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y el 31 de marzo del 2023, esta banda estaba tocando en un concierto en Inmux, que les pasó algo como bastante heavy, una experiencia bastante dramática, no solamente para ellas, sino que para varias bandas que estuvieron presentándose ese fin de semana, porque pasó un tornado, F1. Fue bastante catastrófico, hubo una persona fallecida y varias personas heridas. Ellas estaban apoyando a Mordy Dengel. Así que no fue una buena experiencia, obviamente, bastante traumática, no solamente para ellas, sino que para todas las personas que asistieron a ese concierto. Pero tras ese traspié, siguieron trabajando, quizás con más fuerza, porque la música recompone, recompone todo, las ganas, la energía, al final, te ayuda mucho a salvar situaciones que son difíciles en la vida. para todos los que hacemos música, eso es súper importante. Así que en este momento vamos a presentarles un video de Kripta, el tema Under the Black Wind. Para ustedes entonces, aquí Kripta en Ruteros del Rock. ¡Gracias! Kripta en Ruteros del Rock. ¡Gracias! 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 Kripta en Ruteros del Rock. Igual que estuvo en Chile el año 2022, la única vez que estuvo en Chile. por la única vez y ya en muy poquito tiempo. En junio de 2022 junto a Belfigour y Christian en la Blonde. Tremendo show. A la gente que fue así que una banda que con dos discos está arrasando rompiéndola con todo. avalada obviamente por la sex integrante de Nervosa. Tienen todo para ganar en este momento. Claro, mucha experiencia con Nervosa. Fernanda Lidia igual tuvo un coquimbo con Nervosa, me acuerdo, como al año 2015, 16, por ahí. Hace mucho rato. En el que se va, me acuerdo. Cuando estaba en la formación original de Nervosa. Así que bueno, Cripta y Nervosa, ambas bandas que están haciendo una tremenda carrera. Directamente Du Brasil. Directo Du Brasil. Bueno, muchas gracias por esta banda que nos trajiste. Una banda con todo el power femenino. Y te invito también a saludar al auspiceo que está desde el comienzo con nosotros, desde el capítulo 1. No me digas. Comercial. Comercial Orígenes. El origen del sabor de nuestro amigo Cristian Olivares, carasco fundador de esta tremenda marca que trae los productos del sur directo a nuestra media sacada en la región de Coquil. Totalmente todo exquisito y recomendable. Muy bueno todo. Trabaja también con la marca Yanquiwe que tiene un siglo de tradición. Así que imagínate esos platos, todos esos cócteles como son desquisitos. Sí, no. Estupendo. Ahora que viene, ya se está acercando septiembre. O sea, comercial Orígenes está... Sí, se acerca peligrosamente a septiembre. Absolutamente. Para muchos. Claro. Y se viene bastante largo. Sí, cinco días. Así que prepárense, cabros, porque de verdad va a estar... Tremendo. Sí, fuerte. Así que anota ahí el contacto de Comercial Orígenes porque va a ser imprescindible para esa fecha ahí de nuestro amigo Cristian Olivares. Y qué mejor que acompañar Comercial Orígenes con una buena cerveza personal, ¿o no? Oh, medio ser. Cerveza Logia que se fabrica a las puertas del Valle de Elqui. Ahí estamos viendo algunas imágenes donde está la planta aquí, que está como acerca, por ahí a la altura de... un poquito más abajo del todo el sol. Sí. Ahí está la planta esta tremenda, Cerveza Logia, con sus tres sabores, Chelsea, Lily y Blondie. Los sabores del rock que los trae Cerveza Logia, producto regional, pero con distribución internacional. No hay fecha para... puede hacer frío, pero uno toma cerveza. No, eso da lo mismo, da lo mismo. Al contrario, te abrigas un poco más. Y qué mejor que Cerveza Logia, por supuesto, juicedor de roteros, del rock. Y te cuento, amiga Galé, nosotros con Pato este fin de semana, o sea, termina el programa, nos vamos a copia a poco. Así me contaron. Porque se viene este tremendo evento, vamos a ver en la piche. Qué ganas de ir con ustedes para allá. Maravilloso, porque es una banda con mucha historia, como es Poema Arcanus. Sí, a volar. Que está celebrando justamente 30 años de carrera. 30 años de carrera. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y da la impresión que esperan hace poco nomás. Y está más encima celebrando los 20 años de su álbum clásico, Iconoclás, con estas tremendas bandas que tú ya conoces, como Helgarden, que somos todos. Ah, por supuesto. Nuestro amigo Simba Huerta, también, que es una banda que una vez entrevistamos, el Ruteros del Rock, allá en Copia Po, y Maniático, también, que son grandes amigos del programa. Esto será mañana, viernes, 19 de julio, en el Espacio Borbón, Calle Los Carreras, 2491, Copia Po, y ahí está, ahí estará, Ruteros del Rock. Perfecto. Espero toda la información, fotos y videos. Por supuesto. Vamos a llegar con entrevistas, fotos, videos y toda la buena onda de la gente de Copia Po, que ve muchos programas seguramente nos están viendo ahora. Así que un saludo a toda la gente de Copia Po. Vamos a estar ya el fin de semana. Copia Po, un buen espacio para el rock. A la gente ya le gusta mucho, apoya mucho a las bandas metaleras en Copia Po. Por supuesto. Una tremenda escena, así que qué mejor que ir con un video de Poema Arcano. Vamos. Vamos a ver esta canción de Poema Arcano que se llama Stray of Devotion, acá en el capítulo 90 de Ruteros del Rock. Me despido, mía, Calle. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Mucho metal y rock para ustedes, como siempre. Y seguimos nosotros con Poema Arcano desde la vuelta. Estamos con Pato Mayden, contándole algunas cositas más que se vienen en la escena del metal chileno. Y seguimos nosotros con Pato Mayden, contándole algunas cositas más que se vienen en la escena del metal. Y seguimos nosotros con Pato Mayden, contándole algunas cositas más que se vienen en la escena del metal. Pato Mayden, contándole algunas cositas más que se están en la escena del metal. Y seguimos nosotros con Pato Mayden, contándole algunas cositas más que se vienen en la escena del metal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahí estaba Poema Arcanus tremenda banda emblemática del DUNK Metal Nacional que vamos a ver mañana en Copia Po... ¡En Copia Rock! ¡En Copia Rock! Así que afírmense ya en la región de Atacama porque nos vamos con todo a ver no solamente para marcarnos sino también a nuestros amigos de Hellgarden y Maniáticos Viernes 19 de Julio, Espacio Borbón de las 20 horas muchachas así que los que vengan de la Serena a 13 lo quita la entrada en puerta muchachas si quieren enviar los datos nosotros los enviamos productora Manuela agradecido por la invitación así que vamos en el avión terrestre Armando el avión terrestre de madrugada vamos a partir de madrugada así que muchachos espérenlo ya nos vemos mañana en Copia Po el amigo navideño va a estar esperando allá ¿no? nos quedamos tan domingo ya aprovechamos de recorrer ahí compartir con todos los amigos de Copia Po y te cuento dónde está la música rock presente más que nunca 24 7 en la 90.9 FM 24 7 una oleada de rock radio narradura muchachos si no puedes entrevistar muy fácil bajen la aplicación por Play Store o entran a radio narradura.cl ahí está una oleada de rock 24 7 Armando mira puro icono Jim Morrison John Lennon Lenny tío Kurt Cobain no estos puros icono así que una oleada de rock muchachos 24 7 y aquí está la cartelera lleno de programas del lunes empezando con Noche y Finido de la Serena el martes por Lady Rock el miércoles la previa de Rotero de los Rock Armando jueves 12 luna rock and beer losados carretera infernal y el domingo esto sigue forever live ah forever live ya mañana se va a anunciar el nuevo que la semana pasada tuvo Stratubonius luego Odonto Rock Doge Amanía que habla acá y también cerramos el portal del demonio rante demonio rante a las 10 de la noche los domingos así que domingos dominicanes de las 12, 20, 21 y 22 horas muchachos ahí está radio narradura si nos pueden sintonizar baje la aplicación por Play Store o radio narradura.cl así que agradecer a Don Cristian Rivera que siempre nos apoya así que ahí estamos apoyando a Canal 7 de BTR a Canal Viva a Render Mahat aquí todo el sol alcanza para todos así que Proposión para todos lados un radio narradura muchachos así que muy contento con esta con esto nuevo desafío así que ya lo sabe todos conectados toda la semana un radio narradura de Coquimbo y vamos a bajar la cortina con Buen Metal Chileno un tema estreno un video que nos llevó en exclusiva a Rotero del Rock las bandas fuertes muchachos así que saludo para ti Pablito Bravo el baterista y para toda la banda hermosa que los conocí de Iquipe para el Pandemia y Facebook con ellos los entrevisté en aquella ocasión me enviaron el video un gran estreno me enviaron un saludo me acuerdo antes que lo estaban grabando así que muy muy contento tremenda banda de Full Metal Folgen y este estreno que se llama Y la herida se cerró de cansancio un videoclip muy cinematográfico de tremenda factura que vamos a tener el honor de estrenar acá en Rotero del Rock bajando ya la cortina del capítulo 90 así que muchas gracias por la sintonía nos vemos pronto allá en Copiapó muchachos agradecer a Cristian Rivera a Agustín a todo el equipo a Kalei a todo a Sandy a todo el equipo de Roteros del Rock a nuestros seguidores en todo Chile fuera de Chile así que muy contento muchas gracias a todos por este capítulo 90 y los dejamos entonces con Folgen en Roteros del Rock y los dejamos a todos a todos las piedras que vi hoy entrañan un gris resplandor las piedras que vi hoy han perdido su color descarte al transitar de una aldea a la ciudad de familia a soledad para la zona la lección la no la la de el l come l sin Eagles neces en Hace sentido que hace varios inconclusos Alzo de tos del desuso, el colmo se jopula Después del abuso, la estrella emplema Y sin la negronía, un ánimo sin uso Anusia su caída, heridos impurentes Despidia y gracia, la piel engrandecida No soportaría la vida Sueños decadentes, bailes en mi ser Se adivinen, que se llame en mi mente De un letar, guau, desde que no puedo despertar Desde los aparentes, de trastos del ayer Vaya ritos, colaciones, deprimentes De un letar, guau, desde que no me importa Desventar Consiguió el día, recorre mi mente No hay encanto, ni llanto que muscular Y el pasado, es indiferente Es decir, es un ciclo, quiere quebrar Consiguió el día, recorre mi mente Consiguió el día, observo un punto en mi tría Que muestra un tiempo, una cultura, una deconocía Un cruel relato, un grato asesinato No estás que amada, de una infancia derronado Una buena enferma, es pura poesía Con canto y no sé, quiere ver la sufartía Su trazo es de ley, pero para la infancia Se intenta sobrevivir, estando desaparecido Si dueños decadentes, bailes en mi ser Se dividen, que se llame en mi mente De un letar, guau, desde que no puedo despertar De un letar, guau, desde que no puedo despertar Su trazo es de ley, pero para la infancia Su trazo es de ley, pero para la infancia Caminando hacia atrás, hiciera algo Ya no sigue en pie, seguiré estrenando Una señal, una discoro verbal Una señal, una discoro verbal Una señal, una discoro verbal Serratioabolic sanitario, la verdad, guau, desde que no se me vienen Un acerrano, sino hago la feưởng Presionanio sin morse y esfuerzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!